el evangelio de este miércoles es del capítulo décimo de san mateo en el cual se narra como jesús llama a doce de sus discípulos escogidos les da un ter autoridad y les constituye en apóstoles les llama apóstoles y se describen sus doce nombres apóstoles es una palabra que es bien significativa viene del idioma griego y significa en su etimología embajadores un apóstol es un embajador y eso subraya que no actúa con su propio poder no actúa en nombre propio ni siquiera apoyado en sus propias estrategias sino que es podríamos decir una correa transmisora un embajador se subraya con esa expresión que en realidad es cristo el que actúa a través de sus de sus apóstoles para entender esto permitidme que os comparta una una anécdota que es del siglo 19 pastor el famoso científico inventor de vacunas y de antibióticos tenía pues una amistad especial con con su párroco con el párroco de su pueblo y en una ocasión este párroco que tenía que preparar una homilia le preguntó a su amigo pastor cómo explicaría usted el origen divino de la iglesia y pastor después de pensarlo le dijo tome usted a 12 jóvenes de su entorno durante dos años explíqueles todo lo que sabe y después envíele a esos 12 jóvenes a cada uno una parte del mundo uno nueva york otro a tres los dispersa por todo el mundo luego vuelva dos mil años después de que haya ocurrido eso y ahora mire si queda memoria de ellos o sea perdida toda memoria y la verdad es que es un ejemplo maravilloso para entender que la iglesia obviamente tiene tiene su su origen en dios y que solamente se explica porque es jesucristo el que a través de esos embajadores de esos apóstoles está comunicando sosteniendo la iglesia y comunicando a través de ella la gracia de dios al mundo entero